sed bienvenidos y bienvenidas a este nuevo vídeo donde voy a presentar pues esa virtualización del patrimonio en este caso el patrimonio que he digitalizado es el monasterio de suso así como sus objetos y tumbas etcétera etcétera que se pueden encontrar allí este proyecto lo empecé desde hace ya unos años hace ya cinco años y empezamos a primero a virtualizar lo que son cada uno de los objetos y luego pues meterlos dentro de lo que es la fotografía esférica o directamente como objetos sueltos ahora en 2024 pues lo hemos trasladado todo a dos metaversos didácticos uno que son los metaversos colaborativos que pueden ser caminables desplazables y colaborativos y el otro que son tipo videojuegos y al final del vídeo pues veréis esa exposición que tenemos creada para europeana que es para la restauración del patrimonio este vídeo lo enmarco además dentro del proyecto en torno a la lengua de pluma y arroba que en principio en el congreso pues se hacen muchas ponencias sobre ese salvaguarda e investigación del patrimonio de todo ese entorno de san millán entonces voy a ello y os hago la presentación empezó como un catalizador para fomentar lo que es el aprendizaje de varias asignaturas del currículo de varias asignaturas e intentando salvaguardar el patrimonio que tenemos en la rioja entonces bueno pues se hizo trabajo sobre el uso que es el monasterio de abajo y sobre su uso que es el monasterio de arriba con ello lo planteamos didácticamente para que los alumnos trabajaran distintas disciplinas y luego pues que pudiésemos llegar a un aprendizaje inmersivo la presentación es un poco teórica voy un poco al grano de lo que se hizo se hicieron primero todos estos modelos tridimensionales y algunos de esos pues lo imprimimos como podemos ver aquí en la cámara que es el cenotafio que es este que tenemos aquí vale entonces pues bueno con eso teníamos parte de los objetos importantes digitalizados con todas las piezas modeladas tanto de uso desuso pues podríamos crear aplicaciones de realidad virtual realidad aumentada y bueno pues con esos primeros pasos pues llegamos a un trailer os dejaré aquí en la descripción todos los vídeos que voy a poner en esta presentación y en principio pues vemos que es fotografía esférica donde vas caminando pues de un sitio a otro vale con puntos de información enriquecimiento etcétera etcétera y luego posteriormente pues esto lo alojamos en plataformas qué es lo que ha pasado ahora pues que las plataformas se caen las políticas de diferentes empresas pues se convierten de freemium a premium etcétera 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 y muchos servicios se han caído con lo cual la opción que hemos tomado ahora es crear metaversos didácticos pues de forma abierta y gratuita para poder desplazarse dentro de los mismos entonces lo primero que vais a ver ahora es un metaverso caminable colaborativo que en principio se puede visitar y el segundo es un tipo videojuego que también se se puede visitar porque está realizado en web gl para poder ver desde cualquier navegador siempre recomendando que sean equipos de escritorio no verlo con dispositivos móvil porque android y ellos van pues con otra forma de programación vamos con ese primer metaverso vamos a ver la comparativa de un motor de vr online que sería este que estamos viendo que es un modelo subido y yo puedo caminar por él de este monasterio de suso que está en la rioja miramos la foto de atrás los árboles son estáticos pero luego los modelos pues tienen bastante calidad y el desplazamiento es fluido miramos arriba vemos los todo el modelo y los estilos arquitectónicos que tiene y si ahora nos metemos en lo que es el cenotafio pues vemos el cenotafio con todo lujo de detalles bueno pues aquí lo tenemos con todo el modelado si salgo de esta sala de cenotafio me voy a la sala continua la que tiene los sarcófagos que es la cueva y si luego posteriormente subo las escaleras pues ve un poco la visión general de todo vengo por aquí las tablas de san millán que tenemos a la rioja sigo viendo todo el modelo y si salgo pues bueno vemos la foto del fondo que es estática de los árboles y me voy por la puerta principal si esto mismo lo vemos en otra en visión web que he realizado esta vez programando pues ya es lo que es un videojuego y este videojuego pues en principio tienes los mismos movimientos de w sd para el desplazamiento mover el ratón para la cabeza luego tienes el espacio que es una novedad para saltar y la tecla e para agarrar objetos vale puedo coger objetos y tienen mecánicas con lo cual uno puede empujar al otro y es más puedo soltarlo y vemos ahí la mecánica y las físicas que tiene con esto pues bueno voy puedo desplazarme y mover por todo el espacio tirar bolas vemos que el fondo es dinámico el paisaje que tengo en el detrás de estas ventanas del del pasillo de los siete infantes de lara pues éste sería dinámico los modelos exactamente igual y luego pues bueno tengo exactamente igual el modelo para poder andar por él libremente tengo el cenotafio modelado en buena calidad sigo por aquí veo la cueva y luego pues exactamente igual si subo las escaleras pues veo la visión general de este monasterio de suso que está en la rioja bajo tablas de san millán y me desplazo viendo el fondo ya os digo que el fondo dinámico es una de las grandes novedades y me voy por la puerta igual que entrada ahora por ejemplo muestra un poco la demo que este monasterio pues lo hemos utilizado para hacer alguna de las exposiciones virtuales para europeana entonces pues bueno esta fue la parte del chat online y bueno pues vemos todos los trabajos que han realizado dentro de la facultad están puestos en las paredes a modo de escenario donde se pueden realizar pues bueno las visitas se han cerrado algunos de los accesos para que pueda hacer el público de forma libre y bueno pues esta es una forma de utilizar un modelo y hacerlo social quiere decir véase exposiciones virtuales pues del tema que sea ya os digo en este caso hemos colaborado con la universidad complutense y la facultad de ciencias de la información y así como con europeana vale pues esto ha sido un proyecto colaborativo ahora una vez visto los tres ejemplos pues vemos que tenemos un metaverso colaborativo que en principio puede haber más gente puede ser más social y el otro que en principio es individual es un juego únicamente para visor web que en principio pues puedes interactuar con objetos físicas etcétera etcétera pero ambos dos en principio son para estas posibles formas de difusión del patrimonio así que veo claro que cualquiera de vosotros puede pensar cualquier patrimonio local digitalizar lo que es algo más complicado pero en principio crear un entorno que puede servir como para hacer difusión del mismo a nivel internacional nos vemos en el siguiente vídeo en el próximo vídeo y Gracias por ver el video.